Lo primero que hago es, debo leer el enunciado y debo sacar lo más importante Debo sacar cuántos costos fijos tiene mi examen y qué es lo que me piden Así que como todo enunciado siempre me va a dar una pequeña introducción Me dice acá este examen que va a ser la ley 1386 enriquecimiento ilícito ¿Qué me dice? Vivimos en un paro cívico y las oportunidades para negocios emprendedores es interesante Como el alquiler de bicicletas exclusivas Hasta acá fue una introducción ¿Qué más me dice? La importadora, me hago un nombre, una importadora decide realizar una estrategia de venta Bajo el siguiente plan de costo Como pueden ver, hasta el momento acá, ¿qué es lo que daba? Me daba una pequeña introducción, pero no me daba nada más A partir de acá, a partir de acá, recién va a comenzar a verse los costos fijos que tengo Así que esto voy a agarrar Lo voy a poner en la diapositiva, este cuadro acá A ver, recortando Y ahora esto directo a la diapositiva La pregunta de ahora es ¿Qué tipo de costo fijo sería ese? Si me da acá lo que es banco en tiempo de reto y capitalizable ¿Cuánto por interés? Costo fijo por interés, ¿no? Muy bien Entonces, con la diapositiva número 6, voy a copiar acá La parte de acá que me dice costo fijo por interés Esto, voy a copiar la diapositiva 6 Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es sacar, ¿cuál va a ser el capital en cual yo voy a prestarme del banco? ¿Cuánto voy a prestarme? Es lo que debo saber, ¿no? Y veamos qué dice acá Me dice, se decide adquirir 20 bicicletas Es decir, voy a comprar lo que son 20 bicicletas Sabiendo que cada bicicleta tiene un costo de 2.000 bolivianos Me dice que cada bicicleta tiene un costo de 2.000 bolivianos Entonces, eso lo coloco de color celeste Se decide adquirir un préstamo para la compra de bicicletas Y se tienen las siguientes opciones Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Me quiere decir que voy a comprar 20 bicicletas 20 Y que cada bicicleta cuesta 2.000 bolivianos Y debo hacer un préstamo para comprar estas 20 bicicletas Entonces, acá me da el banco y demás En este caso acá, es muy diferente a lo que hacíamos ¿Se acuerdan que acá en la ayudantía 6? Ya me decía acá de cuánto voy a prestarme, ¿no? Que es 20.000 En el caso acá, esto fue la trampa del semestre pasado Me decía cuánta voy a comprar, cuánta bicicleta Y me decía el precio de cada bicicleta Entonces, lo que hago acá es lo siguiente A ver, esto acá lo voy a mover Y esto acá voy a copiarlo Y coloquemos acá lo que es... No Estas 20 bicicletas voy a llevar a lo que es boliviano Yo sé que voy a comprar lo que son 20 bicicletas Muy bien, perfecto Aparte, yo sé que cada bicicleta tiene un precio de 2.000 bolivianos por unidad Es decir, coloco acá 2.000 bolivianos vale cada bicicleta La pregunta es, ¿cuánto debo prestarme el banco para comprar las 20? Entonces, acá está un poco más sencillo ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá es lo siguiente Coloco acá lo que es ecuación A ver Ecuación Y coloco acá Las 20 bicicletas Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es un factor de conversión ¿Y qué es lo que digo? Una bicicleta, ¿cuánto vale? ¿De cuánto es el precio de uno? 2.000 bolivianos Muy bien, 2.000 bolivianos Entonces, acá acá se va Se va bicicleta con bicicleta ¿Y qué me queda? Me queda boliviano ¿Eso cuánto le sale, por favor? 40.000 bolivianos Muy bien Entonces, ese es el capital que ustedes van a comprar Van a prestarse el banco para poder comprar las 20 bicicletas 40.000 bolivianos Y de este caso acá, ¿qué se va? De acá se va lo que son bicicleta con bicicleta Y me queda lo que es boliviano Nada más Y con ese capital acá, recién voy a hacer el préstamo Esa era la única trampa que tenía el examen del semestre pasado Del grupo de la mañana No había otra trampa, ¿no? Entonces, lo que muchos hacían era ver de golpe el 2.000 Y decían que ese era su capital, ¿no? Cuando el denunciado le decía de cuánto va a ser el capital Eso tenganlo por favor bien en cuenta Para que no les pase, ¿no? Coloquemos el otro por acá Esto lo coloco por acá Y ahora esto lo coloco más arriba Entonces, este acá es el capital que voy a prestarme Para comprar las 20 bicicletas Este va a ser mi capital, ¿no? Y ahora comienzo lo que hacíamos Coloco banco BNB, ¿no? Y comienzo como en lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Lo que hemos avanzado Esto lo coloco por acá Y bueno El primer banco va a ser el banco BNB, ¿no? El banco BNB Lo voy a colocar más o menos por acá Un poco grueso Ahora, este banco BNB ¿Qué voy a sacar? Voy a sacar lo que es el tiempo El rédito Y si es capitalizable o no Colocamos acá la T de tiempo ¿Y de cuánto va a ser esto? Va a ser de 6 semestres, ¿no? Muy bien ¿Qué más? Voy a sacar lo que es el rédito Entonces, coloco acá lo siguiente El rédito va a ser acá de 1.5 1.5 porcentaje octamestral, ¿no? El porcentaje octamestral Les comento algo Estaba hablando con la ingeniera Y me comentó que algo así Que su examen de ustedes Su primer parcial Va a ser de esta semana que viene A la próxima semana Es decir Una vez pase el día de la integración Ya van a poner fecha de examen Puede que sea ese martes, ese jueves Pero no pasa esa fecha Así que tienen una semana Casi dos semanas para su examen Entonces, coloco acá lo que es capitalizable Capitalizable Y esto va a ser cada nonames Coloco acá nonames Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que siempre hacíamos Debo llevar o debo saber ¿Qué tipo de interés sería? Si es interés simple o interés compuesto Como dice capitalizable ¿Qué sería? Interés compuesto Interés compuesto Muy bien Esto es interés compuesto Entonces, ¿qué voy a hacer? Debo llevar las unidades del tiempo Y del rédito Que es la R Debo llevar a las unidades nonamestralmente Comienzo acá ya Digo que en un semestre ¿Cuántos meses tiene? Seis meses Muy bien, seis meses Perfecto Ahora, ¿qué es lo que yo acá? Lo tengo en meses Debo llevarlo a nonames Yo sé que nueve meses Es igual a un nonames Coloco acá un nonames Y bueno, si ustedes lo pueden Por favor, calcular esto ¿Cuánto les sale? Cuatro nonames Muy bien Cuatro nonames Perfecto Tengo acá el tiempo en nonames Debo llevar el rédito a nonames Entonces, comencemos acá O continuemos ¿Qué es lo que hago? Un factor de conversión Digo que un octames Octamestral Si no ¿Cuánto tiene? Contiene ocho meses Muy bien Ahora debo de meses A nonames Digo que nueve meses Es igual a un nonames ¿No? Si ustedes lo pueden calcular Por favor ¿Eso cuánto les sale? Sale 27 Sobre 16 Por ciento nonames Muy bien, gracias 27 sobre 16 Porcentaje nonames ¿No? Entonces De acá lo que hago es Coloco el porcentaje Nonames ¿No? Ahora ¿Qué es lo que hago? Lo que hago ahora es Reemplazar en la fórmula De interés compuesto ¿No? ¿Y cuál es Esa fórmula? Eso bloqueamos De color rojo La fórmula de interés compuesto No es nada más Ni nada menos Que esta fórmula acá Entonces Esto lo voy a copiar Y lo voy a colocar En la parte de acá Colocamos acá El monto total a pagar Es igual al capital Por paréntesis Uno más el rédito Sobre 100 Sobre el tiempo Elevado al tiempo Bueno Entonces acá lo que hago es Reemplazar las unidades De cuánto va a ser acá Mi capital El capital va a ser De 40 mil Bolivianos Muy bien Acá el rédito De cuánto va a ser Va a ser 27 sobre 16 De cuánto va a ser Acá el tiempo Ese tiempo Ese tiempo va a ser Igual a 4 de la misma Entonces Si ustedes Esto lo pueden calcular Por favor Cuánto le sale Esto coloquemos De color negro Sale 42 mil 769 Coma 12 49 mil 42 mil 719 O 69 76 Ajá 69 Coma Ya A 12 12 Muy bien Esto es lo que es Como los bolivianos BS Como pueden ver Este es su monto Total A pagar Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora Es lo siguiente Como tengo ya el monto Voy a sacar el siguiente banco Esto lo pongo por acá Esto un poco más por acá Y acá coloco este monto Muy bien Paso al siguiente Ya hice para el banco BNB Voy a ver el otro banco El banco BSP ¿No? Entonces Esto acá Coloco por acá Y coloco Banco BSP Ahora De este banco Quiero colocar Su tiempo Su reito Y si es capitalizable O no Coloco por acá Lo que es el tiempo Coloco por acá Lo que es el reito Y la palabra Capitalizable Por acá Por acá lo que es el reito Y ahora capitalizable Esto acá Control C Control B Y esto lo coloco por acá Entonces voy a comenzar a borrar Todo esto del tiempo Lo voy a borrar Todo esto del reito De acá Lo voy a borrar Y lo capitalizable igual A ver Esto acá más arriba Muy bien Ahora La pregunta es Comienzo acá De cuánto es el tiempo 12 trimestres Coloco acá 12 No Esto le quito El grosor 12 trimestres Ahora el reito 3% semestral Coloco acá 3% semestral Esto acá Le quito Porcentaje Semestral Y me pide Lo que es Todo Y eso me pide Capitalizable Octames Coloco en la parte de acá Octames Ahora Al darme que es Octames Me está diciendo Que es un interés Compuesto Porque me da Capitalizable Entonces Debo llevar las unidades De lo que es Trimestre Y semestre A Octames Solamente eso Y comienzo Digo acá lo siguiente Digo que En En un trimestre Cuántos Meses tiene Contiene 3 meses Muy bien Paso lo siguiente Lo tengo en meses Debo llevarlo a Octames Digo que 8 meses Contiene Un Octames Y si ustedes lo pueden Por favor Calcular Cuánto le sale esto Sale 9 medios Muy bien 9 medios Gracias 9 medios Es el tiempo En Octames ¿No? Coloco acá Octames Ahora En el tema Acá de Porcentaje Semestral ¿Qué voy a hacer? Voy a llevarlo Un semestre ¿Cuántos meses Tiene? Contiene 6 meses ¿No? Muy bien Ahora Debo llevarlo De meses ¿A qué? A Octames 8 meses Contiene Un Octames Y ahora Esto ¿Cuánto sale? Por favor 8% ¿No te vas? ¿8? Ah no Disculpe Disculpe Ya 3 Por 8 Sobre 6 24 Sobre 6 4 Muy bien 4 Acá coloco lo que es Porcentaje Octames ¿No? Porcentaje arriba Abajo Lo coloco Octames Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago es reemplazar En la formulita En la fórmula del Monto total a pagar Que sería esta fórmula acá Acá La voy a copiar Y ahora lo que hago es reemplazar ¿No? Debo reemplazar los datos que tengo En esa fórmula ¿Y qué datos tengo? Tengo acá Este monto Acá Lo voy a reemplazar Y lo que cambia acá Solamente va a cambiar Lo siguiente Va a cambiar lo que es El Rédito Y aparte el tiempo El rédito ¿De cuánto va a ser? Solamente 4 ¿No? 4 sobre 100 Y acá Lo que es el tiempo ¿De cuánto va a ser? El tiempo va a ser 9 sobre 2 ¿No? Si ustedes Esto lo pueden calcular Por favor ¿De cuánto sale Su monto total A pagar Del segundo banco? Sale 47 mil 721 05 06 5 ¿Alguien le sale diferente? ¿Alguien puede confirmar Por favor Ese resultado? 05 Al final 05 05 Ya 05 Muy bien Entonces Esto va a ser en bolivianos La pregunta es ¿Cuál va a ser mi costo fijo Por interés? ¿Cuál de esos dos Es menor? ¿El banco BNB O el banco SP? El banco BNB Muy bien El banco BNB ¿No? 42 mil Es el mejor Es el óptimo Entonces Ustedes Colocan acá Lo que es un bien Una carita feliz Lo van a resaltar No sé Algo que pueda Impresionar Que pueda demostrar Que es el mejor Yo coloco acá Lo que es un bien Y acá Al que no es El óptimo Le coloco Lo que es Una X Esto para acá Y ahora De acá Le coloco Otra X Yes Entonces Debo colocar Que el costo fijo Va a ser 42 mil 769 Y el acá No es ¿No? Y bueno De acá El ayuda anti AC Voy a copiar Para no hacerlo A veces Esta parte Esto lo vamos a copiar Y lo colocamos En la parte de acá Costo fijo Por interés Va a ser 42 mil 42 mil 369.12 Bolivianos Ahora lo que hago Es colocarle un cuadrito Este cuadrito acá Lo voy a copiar Y lo voy a colocar En la parte de acá Perfecto Entonces Ya tengo acá Lo que es el costo fijo Por interés ¿Alguna pregunta Sobre esta Esta parte acá? Como pueden ver Era fácil La única trampa ¿Cuál era? Que daba la cantidad De bicicletas Y cuánto valía Cada bicicleta Y me decía ¿Cuánto hace El costo fijo Por interés? Solamente era eso Muchos Lo que hicieron En el examen Fue decir Que este 2000 boliviano Era lo que era Su préstamo El capital La cantidad De prestado Y bueno Freganzo en esa parte Por no leer bien El enunciado ¿Está todo clara Esta parte? ¿Alguna pregunta? Ya Creo que sí Entonces Pasamos Al siguiente Veamos ¿Qué dice el siguiente? En el examen Ya resolvimos Lo que era Esta parte acá Era un costo fijo ¿Por qué? Un costo fijo Por interés ¿No? Hasta acá Ahora Voy a ver Esta parte acá ¿Qué me dice esta parte? Me dice Se pagará Un seguro Anual Pendiente Desde la primavera Del 2019 Con un valor Equivalente Al 2% Del préstamo De las bicicletas Como pueden ver Esta parte acá A ver Dónde está Coloquemos de De amarillo No queda otra No hay otro Cuerpo Esta parte acá La pregunta es ¿Qué tipo de costo Será? Porque existen Acuerdan que dijimos En la ayudantía Número Bueno En la ayudantía Al comienzo La introducción Dijimos que había Cuatro tipos Bueno cinco tipos De costos Costo fijo Por interés Costo fijo Por inmueble Mano de obra Impuesto Pero existe Un costo fijo Llamado Por servicio Este costo fijo Por servicio Acá le meten Lo que es Factura de luz Internet Acá le meten Lo que es Publicidad Vaya a publicitar Lo que sea Hasta aseguran Este tipo de costo O sea No existe una Fórmula Para hacerlo No existe Un procedimiento No existe Alguna Fórmula Este tipo De costo Lo que se hace Es aplicando La lógica Nada más En teoría No se lo puede enseñar Porque depende Cómo uno lo puede pensar O razonar El problema Entonces Lo que voy a hacer Es voy a copiar Esta parte Y le voy a tratar De dar una A ver Esa que lo copia Antes A ver Esto acá Ya No sé por qué No quiero Y A ver Lo que voy a hacer Esto Sacar el documento Desea guardar No Donde está el documento El documento Que tengo por Semestre 2 Ya Lo que estábamos Haciendo acá Era Ya hicimos Este costo Fijo Y este otro Costo Fijo Lo voy a copiar Y lo voy a colocar En la parte Como les decía Este es un costo Fijo Por servicio No existe Fórmula No existe Nada Solamente Existe la lógica Que ustedes Le pueden dar Entonces Esto acá Lo voy a colocar En la parte Acá Y ahora Esto lo voy a borrar Y esto Dámoslo Un poco más acá Y esto Un poco más Por acá Muy bien Y este costo Es un costo Fijo Por servicio A ver Esto lo voy a copiar Y lo pongo acá Aunque no crean El costo Fijo Por servicio Es lo más fácil Que hay Porque solamente Se ocupa Lo que es Lógica No existe Costo Fijo Por servicio Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Debo leer El enunciado Y debo ver Qué me está dando Cuáles son Los que me dan La condición O qué me está pidiendo Y veamos Qué es lo que dice Me dice Se pagará Un seguro Anual Muy bien Voy a pagar El seguro Lo que es Anualmente ¿Qué más me dice? Pendiente Desde la primavera Del 2019 Es decir Voy a comenzar A pagar Este seguro Desde la primavera Del 2019 Entonces Colocamos acá Desde la primavera Del 2019 Esto Coloquemos De color Amarillo ¿Qué más me dice? Con un valor Equivalente Al 2% Al 2% Del préstamo De la bicicleta Esto Coloquemos De un color Verde Bueno Celeste Entonces ¿Qué es lo que hago acá? El costo fijo Por servicio Por seguro Porque claramente Acá me dice Se pagará Un seguro Anual Y bueno El seguro Es más o menos Acá en economía Lo siguiente Si yo voy a comprar Si yo voy a comprar El seguro Ya sea que compren En septiembre En marzo En febrero Es como el SWAT Póngale así El SWAT Lo compro No importa que lo compre En junio Ese SWAT ¿Ese SWAT Solamente me sirve ¿Para cuándo? Me sirve Para toda Esa gestión Si yo compré El SWAT El año 2018 Mi auto Va a estar Digamos Seguro El 2018 El primero De enero Debo comprar Otro SWAT Para la otra gestión Que sería El 2019 Y el primero De enero Del siguiente año Así Así que Va por ahí Más o menos La lógica Que voy a ocupar ¿No? Como me dice acá Lo siguiente Me dice que Se compró Este seguro O se va a pagar Desde la primavera Del 2019 ¿No? Al destino Primavera Del 2019 Más o menos Esta fecha Queda algo Por 21 de septiembre 22 23 O la cosa Que queda por septiembre ¿No? Fecha exacta La verdad No sé Así que Coloco acá Primavera Del 2019 Y después Coloco esto acá Lo que es Un ejemplo 21 de septiembre Coloco acá De acá Esta fecha Es aproximadamente 21 de septiembre ¿No? Y esto Para acá Entonces Lo que hago ahora Es lo siguiente Ya Y ahora Esto un poco más Grueso Y esto es Más o menos 21 de septiembre Control Control C Control B Ahora Coloco acá 21 de septiembre Aproximadamente ¿No? No siempre Esa fecha Pero está por ahí La primavera ¿No? Entonces Entonces Esto acá Con un valor Con un valor Equivalente Es decir El valor Va a ser Equivalente Al 2% Del préstamo Acá Coloquemos esto Valor Equivalente Al 2% Entonces Lo que hago ahora Es lo siguiente El monto Que voy a pagar Por seguro Es igual Al 2% Del préstamo Coloco acá Que el monto ¿Dónde está? Coloquemos acá Monto Que voy a pagar Que voy a pagar Es igual Al 2% Del préstamo ¿No? Y ahora ¿Qué es lo que hago? Muy bien Esto por acá Esto acá Le quito El grosor Y Coloquemos De color Rojo Muy bien Lo que sigue Ahora Es reemplazarnos Muy bien Coloco acá El monto El 2% Acá lo tengo En porcentaje ¿Cómo lo llevo A entero? Esto sería 0.02 Si ustedes Quieren verlo 2 sobre 100 ¿Cuánto sale? Sale 0.02 ¿De cuánto Hace el préstamo Que voy a hacer El banco? Si veo acá El préstamo Era de cuánto? De 40.000 Bolivianos Esto Coloquemos De color Verde Entonces Este 40.000 Es el monto Que el préstamo Que voy a hacer Y Me dice acá Que el seguro Es el 2% Del préstamo Entonces Esto lo copio acá Y ahora Si ustedes Lo pueden Calcular Por favor ¿Cuánto Le sale esto? 800 Muy bien El monto Que va a pagar Por seguro Va a ser de 800 bolivianos Anual Por año Por año Entonces Acá tengo El monto Nada más ¿Qué es lo que hago Ahora? Lo que yo hago Ahora Es ver Cuántos años Voy a comprar Este seguro Si yo lo compré Si yo lo compré El año 2019 Debo llevarlo Esto Hasta el año Que estamos Actualmente Coloquemos acá Año 2019 Año 2020 Año 2021 Y año 2022 ¿Cuántos años Fue lo que compré O pagué Por el costo Fijo Por seguro? Acá Como pueden ver Es un año ¿No? Acá Es otro año Acá Es mi tercer año Y acá Va a ser Mi cuarto año Entonces A ver Esto acá Es el color rojo Esto coloco El color rojo Esto acá El color rojo Y así Entonces Son cuatro años Que voy a pagar El seguro Anual ¿No? Del 2019 Al 2022 Por lo tanto ¿Qué debo hacer? Debo multiplicar Lo que es El monto Que voy a pagar Por seguro Anual Por los años Que voy a pagar Acá El seguro Que serían Los 800 bolivianos Sobre cuatro Entonces Esto acá Lo coloco Un poco más Por acá Y coloco acá Lo siguiente A ver Esto todavía no Y coloco acá Lo que es Ecuación Que sería Cuatro años Que voy a ocupar El seguro Y yo sé Que voy a pagar 800 bolivianos Por año Digo acá En un año Voy a pagar Lo que son 800 bolivianos Y eso ¿Cuánto me queda? 800 por cuatro 3200 3200 bolivianos Y este Es mi costo Fijo Por servicio ¿No? Acá se va Años Con años Y me quedan Bolivianos Como les dije Acá no existe Fórmula Solamente existe Lógica ¿Cómo se lo hacen? Sí Ya Yo tengo Y bueno Acá coloquemos Costo fijo Por este Seguro Si quieren Colocar Y esto Coloquemos Este costo Fijo Coloquemos acá Seguro Seguro Y esto va a ser De 3200 bolivianos 3200 Bes Y acá Le copié El cuadro Entonces Hasta acá Alguna Pregunta Que tengan ¿Está clara esta vuelta? Yo tengo una pregunta Ya Es sobre La parte de las fechas Por ejemplo Si estamos tomando La primavera Que es en septiembre ¿Ok? Pero En el Mi duda es En el último año En el 2022 Nosotros estamos en marzo Todavía no se ha cumplido el año Entonces tendría que Nos tendría que tomar ese año Ya Ahora Muy bien Excelente tu pregunta La respuesta Se pregunta Es Ponerle el caso El SOAT No sé si has comprado Una vez un auto O tenés un auto El SOAT Se paga El SOAT El seguro del SOAT Se paga Cada primero de enero No importa Que yo compre el SOAT Pongámosle en marzo El primero de enero O lo compro en febrero El primer día de enero Del año siguiente Debo renovar el SOAT Para que pueda tener Mi auto El seguro Todo el año completo No importa Que lo compre Aunque sea el 20 de diciembre Y compre un seguro Esos 10 días Que va a ser hábile Es como un año No te dice acá Ah usted compró el SOAT No sé En junio Le voy a cobrar la mitad del SOAT Porque pasó mitad de año El SOAT te cobra Entonces Esa lógica se ocupa acá Ya no No importa Que todavía no llegó la fecha Pero Cada primero de cada año Por más que no cumpliste todo Igual te cobra Es como el tema de internet Te lo pongo así Digamos que tenés O ocupás Wi-Fi Si de los 30 días Que vos ocupás el Wi-Fi Solamente ocupás 10 días Porque estás en Con este de vacaciones Y el otro 20 días No lo ocupaste Será que tal vez Si la empresa A vos Mire compañero Usted Solo ocupó 10 días Le cobraré Solo 10 días Esos 20 días Que no ocupó No le voy a cobrar Te viene la factura mensual Hayas ocupado O no ocupaste Es la misma Algo así se ocupa acá Esa lógica Por más que no Si se cobra Cada comienzo Y cada año El seguro Y por eso son 4 No estamos contando De 21 a 21 Estamos contando El primero 2019 Un año 20 Otro año 21 Otro año Y 22 El otro año Por eso son acá 4 años No sé si pude Responder tu duda Es que como tenía entendido Que por Como es seguro Anual Era por año cumplido Que se paga De momento que no Acá no Acá la vez que ocupar Es que cada Que se paga Una vez cada año Y cada comienzo Y cada año Para que tenga el seguro Esa era la lógica Que se ocupaba acá ¿Alguna otra Pregunta que tengan? ¿Sobre eso? Bueno Pasemos al siguiente Sí, bueno O sea Igual pensé eso Pero no Resulta que el costo Fijo por seguro Es así No cuenta el año a año Cuenta que pagas Una vez por año Que sería cada Primero de cada año Pero Pasemos Al siguiente No O sea No es Esto no es como Bueno Sí, pero no O sea Esto no es como el impuesto El costo fijo Por seguro Lo estamos calculando Más o menos Asumiendo que cada Primero de cada año Se paga tu impuesto Y por más que haya Ocupaste poco o mucho Igual pagas Algo así Bueno Bueno sí No es como impuesto Pero no Y como pueden ver Hasta el momento Qué fue lo que hicimos En el examen Que han visto Acá El primer parcial Teníamos Primeramente Lo que era Esto Costo fijo Por interés Teníamos 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 Después acá El costo fijo Por servicio Se podría decir Y tenemos Acá Lo que es Una mano de obra Nada más Era similar Al Este grupo Y Del grupo Y Está acá abajo A ver Del grupo Y Era este Lo mismo Acá tenían Un costo fijo Por interés Solamente acá Les puso Un costo fijo Por impuesto Y acá Les puso Una mano de obra En el grupo Y En vez de Impuesto Les puso Lo que era Seguro Nada más Solo eso Solo que el impuesto Existe fórmula Cómo hacerlo Un formato El servicio O el seguro O cualquier otro Costo fijo Que le dé No existe una forma Cómo hacerlo Es Bajo lógica Que ustedes van a ocupar Nada más Ahora pasemos A este último Acá Para hacer El costo fijo Por mano De obra Lo que hago acá Es lo siguiente Les voy a pasar Por si acaso Un video Del costo fijo Por servicio El primer año Que yo fui a auxiliar Enseñé eso Más que todo Pero nunca entra O sea Es raro que entre Pero existe un modelo Que era puro costo Por servicio Eso se lo Voy a pasar El Classroom Resuelto Junto con un video Que resolvimos Y por si acaso Pero no No creo No me suena Coloquemos acá El costo fijo Por mano De obra Y que es lo que hago Para el costo fijo Por mano De obra Este costo fijo Por mano De obra Es lo siguiente Voy a copiar Lo que se encuentra En la parte de acá Se tiene una planilla Laboral Vigente Desde esa fecha Esto lo copio Y lo coloco En la parte de acá A ver Más o menos Más o menos por acá Y de esa parte Perfecto Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Tengo acá Y voy a copiar El cuadrito Este cuadrito Para Ya sé Que va a ser De la ayudantía pasada Donde está La ayudantía Número 6 Se encuentra acá Voy a copiar Lo que es Este cuadro Acá Muy bien Que me dice Descripción Sueldo Y Ya Esto lo copio Y lo voy a colocar En la parte de acá Muy bien Esto más o menos Por acá Ahora Me dice Administrador Mecánico Muy bien Colocamos acá Del administrador Y acá Del mecánico Ahora Lo que hago acá Es lo siguiente El sueldo 3200 3000 El sueldo Va a ser acá 3000 Y 3200 Está por acá 3200 Bolivianos El tiempo El tiempo Va a ser Del 20 09 Del 19 Acá va a ser Del 20 09 Del 19 Acá era 3200 Acá era 3 Ya gracias Y acá Me dice Dos meses Después Que el administrador Muy bien Coloco acá Donde está Dos meses Después Del administrador ADM Bueno Como pueden ver Fue casi similar ¿No? La manobra De este grupo Con el otro grupo Entonces Lo que hago Ahora Es Debo sacar El factor Cuánto tiempo Viene trabajando Así que Para esto Ocupemos Otra diapositiva En la parte Acá Ya Y Coloco acá Lo que es El administrador Primero voy a sacar Cuánto va acá Ya El administrador Lo coloco En esta parte Acá Esto Un poco más grueso Y ahora Coloco De acá ¿De cuándo fue la fecha? La fecha fue El 20 Del 09 Del 19 ¿No? Esta fecha acá La voy a copiar La coloco en la parte De acá Ahora ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá Es Llevarlo Del 20 Del 09 Al primero En economía Siempre tenemos Un mes 30 días Coloco acá El 30 Del 09 Del 2019 Y acá Cuántos días Ha pasado Acá Lo que voy a hacer Es Voy a cerrar Esta llave Y ahora Voy a restar 30 Menos 20 Es igual a 10 Más el primer día De trabajo ¿No? Entonces Acá Lo que hago Lo siguiente Coloco 30 días Que tiene Menos Menos El 20 Que ingresó Menos 20 Más El primer día Que trabajó Ya En total Esto ¿Cuántos días? Esto es igual ¿A cuánto? 30 Menos 20 Más 1 Es igual A 11 días De trabajo ¿No? Y Esto es forma mecánica Por favor Siempre Vamos a sumar acá El primer día ¿No? Siempre Súmenlo Esto acá Lo coloco En color rojo Y tengo acá 11 días Como pueden ver Acá Que hicimos Llevé Del De lo que era Del 20 Al 30 Del 0 9 Ahora Acá voy a comenzar A correr Del primero Del 0 10 ¿No? Coloco acá El primero Del 0 Del 10 Del 2019 Debo llevarlo A la fecha Que estamos Actualmente Estamos Actualmente En mes De mayo Debo llevarlo Al primero De mayo Coloco acá Primero Del 0 5 Del 2020 ¿No? Y voy a contar Cuántos meses Ha pasado De esa fecha Hasta Esa fecha De octubre Hasta mayo ¿No? Y comienzo A contar A ver Esto me muero Por acá Por acá Por acá Ya Ahora Lo que hago Es acá Copiemos De la identidad Que hicimos Toda esta parte Acá La voy a ocupar Muy bien Y coloquémoslo En la parte De acá Perfecto Entonces ¿Cómo va más o menos esto? A ver No No copie bien Esto acá Perfecto Ahora sí Ahora sí lo copio Y esto lo coloco En esta parte Acá Ya Primeramente Lo siguiente De acá que voy a comenzar Voy a comenzar A correr De lo que es El 10 Lo que es Octubre Acá Coloco lo que es Octubre Acá sería lo que es Noviembre Acá sería lo que es Diciembre Sería acá lo que es Enero Febrero Marzo Abril Y mayo Entonces ¿Qué decimos acá? Acá lo que es En octubre No me van a pagar ¿Por qué? Porque acá estoy sumando 11 días que voy a pagar O me están pagando acá Lo que es Los 11 días que trabajé Del mes de septiembre Entonces El primero El primero De diciembre Recién Van a pagarme Mi sueldo entero Mi mes entero De sueldo Del mes De octubre ¿No? Entonces Acá voy recién Un mes de trabajo Un mes Un sueldo Entonces acá El primero de diciembre Van a pagarme Mi sueldo Del mes De noviembre Ya acá voy Dos meses De sueldo Dos meses de trabajo ¿No? Y lo mismo El primero de enero Me pagan mi sueldo Del mes De diciembre El primero de febrero Pagan el sueldo Del mes de enero El primero de marzo Me pagan el sueldo De febrero Así Va bajando Acá tengo cinco meses Acá tengo lo que son Seis meses Y acá Tengo siete meses De trabajo ¿No? Entonces Como pueden ver Esto es más o menos Mecánico No es tanta lógica Que digamos Es sumamente fácil Sencillo No es muy complicado Y lo que hago Entonces acá Es lo siguiente Coloco Que tengo Siete meses De trabajo ¿No? A ver Coloco acá Los meses de trabajo Seguían acá Siete meses ¿No? Siete meses Muy bien Ahora debo llevar Los años ¿Cuántos años Voy trabajando? Desde el primero Tengo una duda Sí Este ¿Por qué se llevan Los meses Hasta marzo Y no hasta enero? Ya Para que así Para tener los años Más fácil O no se puede Ya Que voy a decir Vos estamos diciendo Lo siguiente ¿Por qué no llevas ¿Por qué hasta mayo Y por qué no hasta acá Hasta enero? ¿No es? Esa es tu pregunta ¿No? Sí ¿Por qué? Porque si calculas acá Tener ¿Qué tenés? Tener el primero De enero del 2020 Tenemos que llevarlo ¿Hasta cuándo? Hasta el primero De mayo del 2021 Si bien sería acá Lo que serían dos meses ¿No? Poner acá dos meses Que tenés Y después ¿Qué vas a hacer? Vas a calcular los años Es decir Hagámoslo a ver Para que podamos entender Todos ¿No? Si lo vemos así Tendría acá El primero Del dos Del primero El cero Uno Del 2020 ¿No? Y ahora Debo llevarlo Al primero Del cero Uno Del 2022 Acá calculo Lo que son Los años ¿No? Coloquemosle un ejemplo Acá dos años ¿No? Y ahora ¿Qué haría acá Lo tengo acá El primero De enero Del 2022 ¿A cuándo Debo llevarlo? ¿Al primero De qué? El primero De mayo ¿Qué haría acá? Haría otro factor De amor Haría acá El primero Del cero Uno Del 2022 Coloco acá ¿Hasta cuándo? Al primero Del cero Cinco Del 2022 Y como pueden ver Para no hacerlo muy largo Acá Uno Dos Tres Y cuatro O sea Por ese motivo Lo llevamos acá Al primero Cero cinco Y después Y después calculamos De ahí Los años Por orden Días Meses Años Y no colocar Días Meses Años Y meses Por eso No sé si Está claro O sea Se puede Se puede No hay ningún problema ¿No? Pero esa Esa es la Más o menos La cosa Para no hacerlo muy largo Ya Entonces Por ese motivo Es que Lo hacemos así O sea No está mal Si querés Está muy bien Que lo haga así Perfecto No tengo Pero Sí Pero no ¿Por qué sí Pero no? Porque Más lo bien Digamos Es que No hacer mucho cálculo Por eso Llamo siempre a meses Por eso Llamo acá El primero El diez Al primero El cinco Así que acá Tengo cuánto Tengo siete meses Ahora lo que hago acá Fácilmente Lo siguiente Coloco la fecha Del primero El cero cinco Del dos mil veinte Debo llevarlo ¿A cuándo? Al primero El cero cinco Del dos mil veintios Tendría acá Primero El cero cinco Del dos mil veintios Y esto Cuántos años sería O sea Simple ojo Digo que son dos años ¿No? No hay que hacer Cálculo de meses Digo acá Y coloco que tengo acá Dos años Y bueno Así obtengo el factor De una manera más sencilla ¿No? Pero sí está muy bien La verdad Me gustó eso Nunca nadie me preguntó ¿Por qué lo hacíamos Al primero? ¿Por qué lo hacemos Al primero? Primero O sea Está bien No digo que está mal Me parece perfecto Que lo haga así ¿No? Pero Para hacerlo más corto El trabajo Y no muy largo Se acostuma a hacer así Días Meses Años Ya Entonces ¿Qué tengo acá? Acá tengo lo que es El factor ¿De qué? Del administrador ¿Qué es lo que hago ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora Es ocupar la formulita ¿No? A ver esto acá Lo voy a acomodar Más o menos por acá Y voy a ocupar la fórmula ¿Cuál fórmula? La fórmula que se ocupa Para encontrar El factor de trabajo ¿Qué sería la siguiente? Esto acá El factor es igual A los años Por 14,5 Más los meses Sobre meses Sobre 12 Meses sobre 24 Y días sobre 30 De esta forma Encuentro el factor De trabajo Esto coloco por acá Y ahora Reemplazo Los datos ¿No? Entonces acá Por favor Coloco lo siguiente ¿Cuántos años va? Acá va son Dos años ¿No? Entonces Esto acá Coloquemos de color Verde Y coloquemos esto De color verde Coloquemos esto De color amarillo Y coloquemos esto De color celeste ¿No? Bueno Dos once días Estos once días De color celeste ¿No? Ya Entonces ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora Es nuevamente reemplazar Acá En meses ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar 7 Este 7 Voy a colocar De color amarillo Porque se ve Y lo mismo En la fórmula ¿No? Voy a comenzar A reemplazar Acá meses Coloco los 7 En los meses Coloco los 7 ¿No? En los días Coloco los 11 días ¿No? Coloco acá 11 días ¿No? Y este 11 Lo coloco de color Si quieren verlo así Celeste ¿No? Ahora si ustedes Lo pueden calcular Por favor ¿Cuánto sale acá el factor? Sale 4469 Sobre 120 120 ¿Alguien puede confirmar Por favor Este resultado? 4469 Sobre 120 ¿Sale eso? Listo Gracias Entonces Pasemos Al siguiente Ya dice el administrador ¿Qué es lo que hago ahora? Si veo bien Tengo aparte Lo que es Ya tengo esto Resuelto Debo hacer Del mecánico ¿No? Coloco acá Mecánico Mecánico Y del mecánico ¿Qué debo hacer? Del mecánico Debo hacer La fecha ¿Qué me dice acá? Me dice que ingresó Dos meses después Que el administrador ¿No? Es decir Este mecánico Ingresó dos meses después ¿No? Si ustedes recordarán El modelo que hicimos La anterior ayudantía ¿Qué me decía? Me decía Dos meses ¿No está? Me decía Dos meses antes Para un grupo Para otro grupo Les dijo Dos meses después Así que eso puede que cambie Antes, después Pero después Lo mismo ¿No? Entonces Lo que hago ahora Es en la parte de acá Letras Muy bien Coloco la fecha Que tenía Esta La fecha del 20 El 09 ¿No? Esta fecha La voy a copiar Y voy a calcular Cuando es la nueva fecha Entonces Esto acá Lo voy a colocar En la parte de acá Y ahora Debo calcular La nueva fecha ¿No? A ver Esto acá Un poquito Voy a borrarlo Y coloquemos acá Nueva fecha ¿No? Entonces Coloco acá Lo que es La nueva fecha ¿No? La nueva fecha Y esto es Y esto es igual Y ahora La pregunta es ¿De cuándo será Acá la nueva fecha? ¿Cómo calculo acá La nueva fecha? A ver Esto acá Una línea Y Perfecto Esto por acá Un poco más acá Yes La nueva fecha La voy a calcular De la siguiente manera Voy a hacer acá Este cuadrito Lo voy a copiar Que hicimos ensayo Y ahora Lo voy a copiar El cuadro En la parte De acá ¿Cómo calcula La nueva fecha? Con lo siguiente ¿Cuándo ingresó? El 20 Del 09 ¿El 09 ¿Cuándo fue? Fue en septiembre ¿No? Y bueno Si me dice Que ingresó Dos meses después A ver Esto por acá O sea La fecha va por acá Ingresó En septiembre Y esto Coloquemos un poco Más arriba Ya Ahora La pregunta es ¿Cuándo acá La nueva fecha? Así que Acá en economía No importa Los días Más o menos Solo me importan Los meses ¿No? Entonces Haría De la siguiente Manera De septiembre A octubre ¿Cuánto va? Va un mes Ahora De octubre A noviembre Va a ir Mi segundo mes Entonces ¿Cuál sería La nueva fecha acá? Como le iba diciendo En economía Acá no importan Muchos los días Sino Los meses Por más que Tenía acá La fecha El 20 Del 09 El 25 El 28 Del 28 Al 1 de octubre Automáticamente Economía Está contando Como un mes Y de octubre Del 1 de octubre Al 1 de noviembre Ya cuenta Dos meses Entonces La nueva fecha Acá ¿Qué va a ser? La nueva fecha Va a ser acá El 1 de noviembre Noviembre va a ser 011 Del 2019 Y esta Es la nueva fecha ¿No? Entonces Acá Por su caso Hagan así Siempre se hace De esta forma Si ustedes colocan Acá La nueva fecha El 20 Del 011 Del 2019 Automáticamente Va a estar mal Porque economía Está contando El día Como un mes Cuenta de septiembre Acá Un mes De acá Acá Dos meses Y coloca acá Automáticamente Primero el 01 Del 19 No cuenta Del 20 Por día Entonces Una vez Tengo acá La nueva fecha Lo que prosigo Es calcular Cuántos meses Y cuántos años Había Y Bueno Continuemos acá ¿Se enteró Más o menos Cómo tengo La nueva fecha O alguien se perdió? Ya Yo creo que así No Coloco la nueva fecha Acá El primero Del 011 Del 2019 Ya Dice que No se No se Entendió Ya Es algo así Emanuel En economía Estás contando Los meses Es decir Por más que Tener acá 25 28 27 14 Cualquier día No importa el día Pero se encuentra En septiembre Esos días Al llevarlo a octubre Automáticamente Se cuenta Como un mes No importa El día No importa Que sea Aunque sea El 5 El 5 De septiembre De septiembre Del 5 Al 1 De octubre Automáticamente Estás contando Que vas un mes Y de este octubre A noviembre Cuenta Dos meses Es decir La fecha actual Sería acá El primero El primero De noviembre Por más que Tenías acá El 20 Si tú colocas Acá Que es el 20 Del 011 Va a estar mal Debes contarlo Como el primero Siempre Como el primero No sé Si ahora Está claro O si Tienen dudas ¿Qué pasa Con los otros días? 10 días Ajá En economía No lo cuenta Esos días Se contó Como meses Por más que Ocurrió acá 10 días O no sé Cuántos días Economía Lo cuenta Como un mes Para los cálculos No le interesan Mucho Los días Que van a pasar No importa Que sea Un mes Y 5 días Un mes 8 días Automáticamente Esos 8 días Se está contando Como un mes entero Así que por eso Acá es primero El 01 Del 011 Del 2019 Yo igual Tiene esa duda Yo sabía Yo pensé Cuando era estudiante Decía ¿Por qué no cuento Acá el 20 09? Y es que Mi antiguo auxiliar Le dijo que no No sé Contaba Por el tema De Que acá No importa Los días Nos importa Saber la cantidad De meses Así que por eso Es que Se pone acá Primero Siempre primero Por más que sea Acá 15 8 10 No importa Los días Y es lo mismo Si te dicen Dos meses antes La misma lógica Ocupada Como lo ocupamos En la ayudantía pasada La ayudantía pasada Me decía Dos meses antes Por más que tenía acá 15 del 0 Del 15 de noviembre Lo contaba El 1 de octubre Un mes Por más que pasó Un mes Y 15 días Se contaba un mes De acá Acá contaba Dos meses Y la nueva fecha Acá me caía Primero del 09 Porque me decía Dos meses Si bien pasó Dos meses Y 15 días Acá no contaba Contaba como Un mes entero Y se ocupa La misma lógica En la parte de acá Por más que pasó Un mes Y 15 días O un mes Y 10 días Se cuenta como Dos meses Para sacar La nueva fecha Eso es la lógica Más que todo Ahora Lo tengo acá El primero Es de noviembre ¿Qué debo hacer? Llevo al primero ¿De qué? De mayo Del 2020 Y ahora Debo calcular Cuántos meses Pasó De esa fecha A esta fecha Entonces Acá Lo que sigue Es colocar Los meses Y Para eso Acá Voy a copiar Esta parte acá Sí Y Control C Y Control V Esto más o menos Por la parte acá Ahora Tengo acá La nueva fecha El primero Del 011 Del 2019 Sería acá Lo tengo En el 011 Acá sería El 012 Acá sería El primero Sería acá El segundo Acá sería El tercero Acá sería El 04 Y acá Sería el 05 Entonces Acá esto se borra Esto acá Se borra Y esto se borra Entonces La pregunta es ¿Cuántos meses Va Del 01 Del 011 Del 19 Al 01 Del 05 Del 20 Sería lo que son Seis meses Y lo que hago Es colocar Esos seis meses Coloco acá Seis meses ¿Dónde está? Pero que coloquemos Seis Los meses Van a ser acá Seis Y ahora Los años Sabemos que son Dos años Del primero Del 05 Del 2020 Al primero Del 05 Del 2022 Acá van a ser Lo que son Dos años Y ahora Esto lo coloco Por la parte De acá Colocamos Dos años Y ocupo La misma fórmula Que tenía arriba Tal cual Ahora El semestre pasado Hubo más o menos Este problema Caía 11 meses Y muchos decían No existe acá Años Si es que Un ejemplo Acá tengo Aunque sean 9 meses O 11 meses Y no es un año Lo que hago es En años Lo voy a borrar Coloco acá 0 0 por algo Es 0 Y no existe Acá los meses Nada más Eso tengan en cuenta Entonces Acá ¿Cuánto tengo? Acá tengo Dos años Coloco acá Lo que es 12 Acá en los meses ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar Lo que son 6 meses Acá en los meses Coloco lo que son 6 Y en los meses Coloco lo que son De vuelta Los 6 Como el enunciado Acá Este mecánico No cuenta los días Esto parte de día Lo que hago es borrar Esto lo borro Lo borro Y acá saco Un factor Si lo pueden Poner en su calculadora De cuánto le sale Acá el factor Sale 143 Sobre 4 143 Sobre cuánto? Sobre 4 4 Gracias Y este es acá El factor El factor de trabajo Ahora ¿Qué es lo que hago? Ya tengo acá Del administrador Del mecánico Lo que debo hacer O lo que tengo que hacer Es hacer un cuadro Que tenga la cantidad El sueldo Y el factor de trabajo Y sacar lo que es El total Entonces Para eso voy a copiar De esta ayudantía Este pequeño cuadro Acá Que hicimos Este cuadro Lo voy a pasar En la parte de acá Ya Solamente va a cambiar En la parte De El trabajador O el que ocupa Solo va a cambiar Acá en el sueldo Y va a cambiar Acá en el factor ¿No? Esto acá Lo borro Y esto acá Lo borro Entonces ¿Qué tengo acá? Como le anunció Ustedes están viendo Acá No me dice Qué cantidad De trabajador No me dice Cuántos Así que automáticamente Yo asumo Que existe Un administrador Y aparte Existe Un mecánico Solo por eso ¿No? Entonces Lo que hago Es acá Coloco Trabajador Administrador Acá Coloco Lo que es Mecánico El sueldo Era 3200 Y acá Era de 3000 El factor El factor Para el trabajador ¿De cuánto va a ser? Si veo acá El trabajador Tenía un factor De 4469 Sobre 120 Esto acá Lo voy a copiar Lo coloco En la parte Acá Ahora De acá Del mecánico ¿Cuál es su factor? 143 Sobre 4 Esto lo voy a colocar En la parte De acá Y Lo que sigue es Debo multiplicar Cantidad Por sueldo Por factor Y eso ¿Cuánto le sale? Del Administrador Es Ahí Sí Sí Es Es de 119 173 Coma 33 Muy bien Siguiente por favor Es de 107 107 Mil 250 950 950 ¿Mano? 250 Ya 250 No, no tiene decimales Perfecto, gracias Entonces acá tengo lo que es Es 900 250 200 Ahí sí Correcto Ya, gracias Muchas gracias Entonces lo que hacen por favor es sumar Esto con esto Esta columna Y acá le sale el costo fijo Por mano de obra Para eso voy a copiar Esta parte de acá A ver Dónde está Este acá Lo voy a copiar Y lo colocamos En esta parte acá El costo fijo Por mano de obra Sería la sumatoria De esa columna Lo pueden sumar por favor Cuánto le sale O lo colocan en los comentarios Si no Para copiarlo rápido La respuesta En el chat Listo, gracias Entonces Entonces acá Tengo lo que es El costo fijo Por mano de obra Muy bien Y bueno Como pueden ver Hasta acá Ya resolvimos Lo más complicado Del examen Del semestre pasado Todo lo demás Era fácil A partir de ahora Solamente El inciso A Inciso B Inciso C Solamente Reemplazar en fórmula 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 Como pueden ver Lo que fue Para el grupo De la tarde Con el grupo De la mañana No fue tan Diferente Esto fue El grupo De la mañana Bueno El grupo De la tarde De su examen Tenía tres tipos De costo Y el grupo De la tarde Fue En la calle O sea No había tanta Tanta dificultad Que digamos Solamente Era lo más complicado El examen Hacer la mano de obra Después Lo demás Estaba pasable O accesible Se podría decir Nada más Ahora Hagamos Lo que es El costo variado El precio de venta Y el costo El costo O el precio de venta Y el costo variable Unitario Eso lo saco Del enunciado Me dice acá Lo siguiente Se decide Adquirir Se decide Que el precio Por alquiler De bicicletas Al público Sea de 50 bolivianos El día Siendo un costo Unitario Un 20% Menos que el precio Calcular Así que esto acá Lo voy a copiar Y lo voy a poner En la parte De acá A ver Esto no Esto no Y toda esta parte Si Perfecto Y ahora Lo que sigue Es sacar Al decirme acá Que el precio De venta El precio Por alquiler De bicicleta Va a ser De 50 bolivianos Esto acá Sería el precio De venta Esto color amarillo Y el precio Va a ser De 50 bolivianos Al día Esto de Color Rojo Y bueno Me dicen Que el costo Unitario Es un 20% Menos que el precio Es un 20% Menos Entonces Esto de color Verde Y color Plon Ya Entonces Que es lo que Hago Ahora Lo que yo hago Ahora Es comenzar Digo acá Que el precio De venta Que el precio De venta Que el precio De venta Es igual A 50 Bolivianos Al día Y el costo Variable O el costo Variable Unitario O el costo Unitario Para esto Va a ser Un 20% Menos Entonces Coloco acá Que el costo El costo Variable Unitario O el costo Unitario Es igual Un 20% Menos Al 50 Que es lo que Hago Le voy a quitar El 20% Menos 0.20 Del precio Que cuesta Sería 50 bolivianos Si ustedes Lo pueden Calcular Cuánto Les sale Eso 50 Menos 0.20 De 50 40 Muy bien Entonces El costo Acá va a ser 40 bolivianos El día Y bueno Acá como pueden ver Tengo lo que es El precio De venta Y el costo Variable Unitario Que es lo que Hago ahora Calcula el costo Fijo Total El costo Fijo Total Es la sumatoria De todos los Costos fijos Que tenga el examen Si tengo dos Costos fijos Los dos Si tengo tres Tres Tengo cuatro 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 Depende Entonces Coloco acá Lo siguiente Costo fijo Total Es igual A la sumatoria De todos los Costos fijos Que sería acá El costo fijo Por interés Muy bien Muy bien Esto voy a colocarlo En la parte De acá Esto va a ser Y Ahora coloco acá Lo que es Más El costo fijo Por seguro O el costo fijo Por servicio Y ahora voy a sumarle Acá Más El costo fijo Por Mano de obra Que sería acá Este costo fijo Y bueno Acá tenemos El costo fijo Total Que lo que hago Es reemplazar ahora Los datos Sumarlo Y obtengo este costo Entonces Comencemos De cuánto era El costo fijo Por interés Era de un valor De Lo tenemos en la parte De acá 42,769,12 Bolivianos Esto acá Lo voy a copiar Y lo coloco En la parte De acá Ahora Coloco esto Más El costo fijo Por seguro De cuánto era 3,200 Bolivianos Esto voy a copiar Y lo colocamos En la parte De acá Más El costo fijo Por mano de obra Esto era 22,000 O 226,000 Este valor De acá Lo voy a copiar En la parte De acá Y si ustedes Por favor Lo pueden sumar Cuánto le sale Acá Su costo fijo Por O su costo fijo Total Lo colocan Acá en los comentarios O en el chat Bien Bien Gracias Ya salió Con esto Con esto Y con esto Cantidad de equilibrio Vayan practicando Solamente Vayan En la forma Que ustedes Van a ocupar Sería Esta fórmula Acá Cantidad de equilibrio Costo fijo Total Sobre precio De venta Menos costo Variable Unitario Entonces Esto acá Reemplazan ustedes En la fórmula Y acá Tienen lo que es El inciso A Nada más Para el inciso B Que van a hacer El inciso B Que me dicen Si veo acá El examen La utilidad Se adquiere 200 unidades Por encima De la cantidad De equilibrio Entonces Acá Lo que van a hacer Es Lo siguiente Acá Coloco esto Sería acá Inciso B La utilidad Y ocupo La fórmula De margen De contribución Sobre el precio De venta Y utilidad Entonces Lo que voy a ocupar Son estas Formulitas De acá La fórmula De utilidad Unidad Extra Por margen De contribución Y coloco En la parte Acá Y como encuentro El margen De contribución La diferencia Del precio De venta Menos el costo Variable Unitario Que lo tengo En la parte Acá Esta fórmula Acá Solamente Reemplazar En pura Fórmula Fórmula Nada más Y ahora El inciso C Que es lo que me piden El inciso C Me piden Lo que es Calcular la nueva Utilidad Como les dije Estos incisos Siempre se repitan Entonces Esto acá Lo voy a colocar En la parte De acá Y ahora Coloco esto acá El inciso C Y todo esto Acá Ahora ¿Qué fórmula Voy a ocupar acá? Voy a ocupar La fórmula Que se encuentra En esta parte De todas formas Le mando Le mando un formulario Ese formulario Sirio para que Ustedes puedan Guiarse Con esta fórmula Acá Ustedes van a Reemplazar Y tienen acá Su nueva cantidad De equilibrio Y de esa forma Hemos resuelto O sea Resolvido El modelo Del semestre pasado Del grupo De la mañana Como pueden ver Esta fue la resolución Siempre se repiten Todos los modelos Estos tres incisos Son mecánicos Pura fórmula Si yo le pelé En la parte De un costo fijo Automáticamente Eso va a estar mal El A y el C Entonces Hasta acá La resolución De este modelo Examen Si alguien Tiene alguna pregunta No sé Que quiera hacerla